¡Qué extraño tanto que se me olvida Que lo nuestro ha terminado Y como a diario otra vez te estoy llamando Para pedirte que me ames con pasión ¡Qué extraño tanto que aquí me tienes como si fuera un mendigo! ¡Qué te suplicas y otra vez estés con vos! ¡Qué extraño tanto que hasta puedo imaginar que estás contigo! Y entre nosotros nada malo ha sucedido Y que lo nuestro es un triunfo en el amor ¡Qué extraño tanto que se me olvida Que lo nuestro ha terminado Y como a diario otra vez te estoy llamando Para pedirte que me ames con pasión ¡Qué extraño tanto que aquí me tienes como si fuera un mendigo! ¡Qué te suplicas y otra vez estés con vos! ¡Qué extraño tanto que hasta puedo imaginar que estás contigo! Y entre nosotros nada malo ha sucedido Y que lo nuestro es un triunfo en el amor ¡Qué extraño tanto que hasta puedo imaginar que estás contigo! ¡Qué extraño tanto que hasta puedes imaginar que estás contigo! Gracias por ver el video